Buenas tardes, los saluda el sargento Cornejo. No van a creer lo que pasa en este video. Un hombre de 25 años, sí unos días fue hablar con el jefe de policía y le plantó una idea. Le dijo, oye, ¿me podrías parar? ¿Quién le pide a un oficial que lo pare, verdad? Y después, ¿podrías dejarme que durante el tiempo que me tengas detenido, le pida matrimonio a mi novia? Y es lo que vamos a ver el día de hoy. El jefe de policía dijo que sí, entonces para este joven. El muchacho es muy serio. La mujer no tiene idea de lo que va a pasar ahorita, de que le va a cambiar su vida. No sé si para mejor o peor, pero bueno. Le pide que se baje del carro, le dice que lo paró porque no paró bien en un alto. Le pide que se venga hacia atrás del carro. La novia así como que, ay, ¿por qué hiciste? Ya te bajaron el carro. ¿No? ¿No? Si aún no quiero hacerlo, si lo puedo, me voy a comprar una esquina. Sí, señor. Ven a ir a dormir justo ahí. ¿Cómo estás? ¿Tu nombre, por favor, señora? Sierra, sí. Sierra, si me pones por el lugar de la policía. Sí. Todavía está confundida como, ¿qué está pasando? No Y el chavalón está esperando de rodillas con el anillo en la mano Cometiendo el peor error de su vida No se crean Pero le empieza a proponer matrimonio No se lo espera a ella Lo hubiera tenido arrestado mejor Ya, ya, no se la vaya a comer muchacho Y pues ya que iba a decir Ya no le tocó nada más Y todo grabado en la cámara del jefe de policía El jefe de policía dijo que en su carrera de 33 años Ha sido uno de los momentos más memorables El poder ayudarle a este chavo A pedir la mano o matrimonio a esta joven Y bueno, el último terminaron Todos contentos, todos felices Bien que se la jugó Bien por el chavo, bien por el jefe de policía Que usó el buen humor Y estuvo ahí en este momento Que de seguro van a recordar por muchos años Se los pueden mostrar a sus hijos después Esto por hoy, se fue el Sargento Cornejo ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!